¡Hola! Te damos la bienvenida a Mira que te Miro, la plataforma web que te permitirá mirar cómo va el cumplimiento de los compromisos hechos por los países de América Latina y el Caribe en el consenso de Montevideo, de población y desarrollo en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Mira que te Miro es posible gracias al trabajo de ocho redes regionales de la sociedad civil y más de 100 organizaciones de los 23 países donde se hizo el análisis. Si quieres conocer más sobre quién está detrás de esta iniciativa y cómo se hizo la recolección de datos, visita la pestaña Acerca de. Mira que te Miro te permite ver un análisis del estado actual del marco legal, el marco político y programático, así como de recursos de 11 temas claves de derechos sexuales y reproductivos. Es importante mencionar que la plataforma no revisa indicadores de implementación. Para que tengas una mejor idea de los conceptos que usamos en esta iniciativa, puedes visitar la pestaña Glosario. Ahora, comencemos a navegar. En la página principal, encontrarás una barra color naranja en la que puedes ver los porcentajes de cumplimiento de todos los países en sus cuatro componentes. Derechos humanos y laicidad. Educación integral en sexualidad. Salud sexual y reproductiva. Y por último, rendición de cuentas. Si te interesa revisar algún subcomponente en particular, como por ejemplo VIH-SIDA, puedes buscarla en el menú y ordenar la lista de la forma que más te interese, ya sea en orden alfabético de mayor o menor escala. Como verás, se muestra la media regional para que podamos ver cómo se encuentra un país en comparación con el promedio de las 23 naciones analizadas. También puedes mirar solo una subregión, como por ejemplo Centroamérica. También hay un botón que te da la opción de imprimir en PDF o en una impresora la información que está desplegada en esta página. Si quieres mirar la situación en un país en específico, da clic en el botón Mira a un país. Selecciona el que te interesa, por ejemplo, Argentina. Y a continuación, se desplegará una página que muestra el porcentaje de cumplimiento en cada uno de los temas, así como algunas recomendaciones que elaboraron las organizaciones participantes para cada subcategoría. Miremos, por ejemplo, las recomendaciones hechas en derechos sexuales y reproductivos. En este caso, podemos ver que Argentina tiene fortalezas en derechos sexuales y reproductivos, educación integral y servicios de salud sexual y reproductiva, pero tiene debilidades en los temas de la actividad, aborto y rendición de cuentas. Si le das clic a un tema, este te llevará a otra página, donde podrás apreciar con mayor detalle lo que se analizó en cada uno de ellos. En el caso de, por ejemplo, salud sexual y reproductiva, puedes ver qué rubros están mejor y cuáles son deficientes, como es el caso de campañas de difusión. Ahora, para ver con mayor detalle qué fue lo que se analizó en cada rubro, puedes bajar y darle clic, por ejemplo, a Marco legal. Ahí podrás ver qué preguntas fueron respondidas para poder asignar una puntuación. Además, encontrarás los documentos que sirvieron como sustento para poder responder, en este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución y algunas otras leyes. Si quieres acceder a estos documentos, da clic sobre el nombre y este te llevará al texto completo. Si quieres saber el por qué se hicieron estas preguntas en particular, tomando en cuenta el consenso de Montevideo de Población y Desarrollo, puedes revisar las medidas prioritarias del consenso que abordan el tema, tratando en cada sección, como podrás ver, para salud sexual y reproductiva hay cinco medidas que fueron consideradas. Otra pestaña que está en el menú de la plataforma es Comparación, en la cual tú podrás elegir algún tema en particular y escoger qué países te gustaría comparar. Pongamos, por ejemplo, a Guatemala, El Salvador y Honduras, estos en materia de prevención de mortalidad materna. Podemos hacer una comparación simple, pero si queremos tener mayor detalle, podemos mostrar las preguntas para ver cuáles son las diferencias y similitudes, todo esto en cuestiones más puntuales. Por ejemplo, si existe un programa a nivel nacional o local para reducir la morbilidad y mortalidad materna o infantil, en el caso de El Salvador, obtendremos información adicional que nos permitirá entender por qué la barra es naranja y no roja, que en su caso indicaría que el programa es completamente inexistente. Una herramienta importante en esta página es que puedes descargar los datos en una hoja de Excel para hacer tus propios análisis. Por ejemplo, si me interesa revisar la legislación en derechos sexuales y reproductivos en el Caribe, puedes escoger los países de la región que incluyen a Belice, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y dar clic en el botón Exportar a CSV. Y de esta forma tendrás la información contenida en la página. Siempre que quieras volver a la página principal, solo tienes que dar clic en el logo de Mira que te miro. Si quieres mirar un análisis de la situación a nivel regional en cada uno de los 11 temas, descarga el informe 2017, disponible en esta pestaña. En caso de que quieras más información sobre la plataforma o la iniciativa en general, puedes mandar tus comentarios a través del botón de contacto. En caso de que utilices la plataforma para un proyecto de investigación, incidencia o capacitación, te agradeceremos que nos lo hagas saber. La información se actualizará cada año, así que debes tomar en cuenta que Mira que te miro es un espacio dinámico que estará monitoreando los cambios que se den en la región. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad y ahora aprovecha las opciones que la plataforma te estará brindando.